A ella le gusta la salsa, maquete con su guasa guasa Ella se mete en la moli como diferencia a la de brócoli Ella le encanta la chicha más que a los gringos juntos con salchicha Ella se mete un bate de blon como si fuese un bolón, bolón Si tú no prendes, prendes, marito tú no estás de tiempo Tú no estás de tiempo, tienes que prender Prende, prende, prende pa' que tú te pongas violento Te pongas violento Si tú no prendes de la verde, pa' ti no hay happy verde Y si no enrola, la menor no te entrega la cola, no te entrega la cola Y cuando se mona, detona y se pone cabrona Baja pa' la folia, prende la mata que la pone en torna Un habano, ligao con el polvo bacano Si su pai preguntan, den un gorito sano Dejo la escuela Dejo la escuela